Amigos Alejandro Salazar, Presidente 2020 Raquelita A ver, a ver cómo es lo que son Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? La Julia Roja será campeón Para la familia Contreras Son los carnavales En la tierra linda de San Pedro de Cajas Con el club Asociación Deportivo Cóndor Gracias, papi Ahí está, ahí está El regalo está bonito ¡Ay, ay, ay! En las alturas de San Marca En las alturas de San Marca Nuevos amores he conseguido Nuevos amores he conseguido Amigos del Perú Del Perú y el mundo Es la tierra linda De San Pedro de Cajas Con cariño para el Perú Y el mundo, mis amigos Porque te amo, San Pedro Esa, esa, esa Así, así, saludamos A toda la linda familia De San Pedro de Cajas Y con cariño para Todos mis amigos de San Pedro La familia Contreras La familia Contreras Música Y, si, si, en gallinauri Siempre por Santiago de Chile Música Sabor, 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 sabor. Así así gozamos con el Club Asociación Deportivo Cóndor. ¡Sí, señor! Saludos a Chile. ¡Ah! Ahora sí, tres urnas bien fuertes, pues, por nuestro San Pedro, por nuestro club. ¡Y Him! ¡Y Him! ¡Y Him! ¡Ah! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me encanta ese guayari, ah! Sebas o Javier. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Por qué esta fuerza musical, compadre, de Tarma? Sabor, y a gozar a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. Sabor, y a gozar a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. Sabor, y a gozar a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. ¡Alejandro Salazar, presidente 2020! Raquelita. A ver, a ver cómo gozar. A ver, a ver, a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. Para la familia Contreras. A ver, a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas. Son los carnavales en la tierra linda de San Pedro de Cajas, con el Club Asociación Deportivo Cóndor. A ver, a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. A ver, a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. A ver, a gozar mi gente linda de San Pedro de Cajas, Club Asociación Deportivo Cóndor. Pedro Campos. Pedro Campos. Para mis amigos de la Orolla. La familia Llantas Huiltreo Llantas Para mis amigos de Arequipa, Ciudad Blanca ¡Qué bonito, chicos! ¡Las palmas, chicos! ¡Las palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah, ah! Isabel Montes ¿Cómo gozan, cómo gozan, cómo gozan? ¡Las niñas a uno! Alejandro Salazar Y el cariño para la familia Contreras Contreras Montes ¡Las, médias! ¡Las, médias! ¡Las, médias! ¡Las, médias! ¡Suscríbete al canal! 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 Son las costumbres de la tierra linda de San Pedro de Cajas, Tarma Con cariño para el Perú y el mundo, mis amigos El cariño para mis amigos de Radio Patamarca Con cariño para la familia Espinosa y Uribilca Con cariño para la familia Espinosa y Uribilca Con cariño para la familia Espinosa y Uribilca Con cariño para la familia Casasola Y como ven, ahí están los burgomaestros Ahí está el señor alcalde de la plana de regidores También el día de hoy uniéndose a esta gran festividad Del aniversario de Club Asociación Deportivo Cóndor Y por supuesto, ahí está, ahí está Qué elegancia Qué elegancia lo que aprecian mis ojos, mis amigos Y dónde están esos likes Y con cariño para toda la gente linda que aprecia el Cerro Patamarca Grabando estoy, feliz estoy, al pisar tierra sanpedrana Y cómo gozan los músicos también ¡Gracias! ¡Gracias! Porque lo nuestro está primero, mis amigos Porque lo nuestro está primero, mis amigos ¡Gracias! Y ahora sí, nuestras señores autoridades, también el día de hoy gozando, bailando, en la tierra sanpedrana, con cariño para el Perú y el mundo, mis amigos. Esa elegancia, estos muchachos así como trabajan, bailan. ¡Todos para atrás! ¡Ay, ay, ay, este muchacho! ¿Cómo baila? Casi, 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 casi como yo. Ahora sí, pues, ¿no? ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo, morenito! Este muchacho se ha escapado de Puno, creo yo, ¿eh? Para Pérez, Esteban, Jonathan. Alcides Cóngora. Y con este hermoso ciprés estamos cultivando, cultivando también nuestra naturaleza. Sinónimo de amar a nuestro planeta Tierra. Porque te amo, San Pedro de Cajas. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos, estamos frente a la iglesia, mis amigos del Perú y del Mundo. ¡Beso, beso, 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 beso! Somos los traviesos de filmaciones a uno, siempre en tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo, ah! ¡Qué lindo manto, qué linda falda! Qué lindo sombrero artesanal de la tierra linda de San Pedro de Cajas, mis amigos El poncho característico de todos los amigos Y sus hermosas damas, por supuesto que sí Que nos engalanan, que nos engalanan esta bella tarde Y gracias a don Bernardo Contreras, a la familia Contreras Montes ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siempre seremos campeones, aunque nos parta un rayo Siempre seremos campeones Siempre seremos campeones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué bonito himno! Escucha, aunque nos parta yo, siempre seremos campeones, aunque nos parta un rayo, siempre seremos campeones. ¡Ah! ¡Qué bonito himno! ¡Qué bonito himno! Nuestros colores, para defender nuestros colores, ay, ay, ay. Es la representación, sembrando ya los cipreses, los pinos. Hoy salen los muchachos a defender nuestros colores. Hoy salen los muchachos a defender nuestros colores. Son las tradiciones hermosas de nuestro querido Perú, de la tierra linda de San Pedro de Cajas, Tarma. Vamos, 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 muchachos a defender nuestros colores. Para defender nuestros colores. Vamos muchachos, vamos, muchachos, vamos, muchachos a la estatua. Hoy día juegan los bondorinos para defender nuestros colores. Para defender nuestros colores. Ay, 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 ay. Ya me considero un hijo más de San Pedro por sus bellas tradiciones, sus costumbres. Vamos, vamos, muchachos a defender nuestros colores. Vamos, muchachos a defender nuestros colores. Vamos, muchachos a defender nuestros colores. Ay, ay, ay. y por supuesto ya tenemos a nuestro burgo maestre con todo esto nosotros estamos muy emocionados de estar recibiendo a toda la delegación de la furia roja gracias señor alcalde tenemos en breve momento un poquito más de palabras de nuestro burgo maestre nos saluda desde Arequipa Pedro Campos Valencia un abrazo señor Pedrito que hermosa representación como manifestaba hace un momento pues estamos apreciando también la forestación acá en San Pedro de Cajas sembrando agua sembrando agua y es así como nuestras autoridades lo reciben con palmas exclusivas ¿no? al club asociación deportivo Cóndor oiga muchachos oiga muchachos aunque nos parta un rayo siempre seremos campeones aunque caiga la lluvia nosotros saldremos a jugar al campo deportivo ¿ah? qué lindo mensaje ¿ah? para defender nuestros colores a la lluvia oiga muchachos oiga muchachos oiga muchachos oiga muchachos oiga muchachos Hoy juega nuestro equipo ¡Viva! 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 A ver, cantando, cantando, chicos ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque nos salta un rayo, siempre seremos campeones Aunque nos salta un trueno, siempre seremos campeones Para Nazario Tinoco Rodríguez, fundador del Club Deportivo Cóndor La Furia Roja Salgan muchachos, salgan muchachos A defender nuestros colores ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Se la sabe el himno, señor alcalde, o no? Aunque nos parta en rayos, siempre seremos campeones. Aunque nos parta en rayos, siempre seremos campeones. Ahí, 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 ¿ah? ¿Ves qué lindo nuestro señor alcalde? Salgan, muchachos, a defender los colores de la furia roja. ¡Ves qué lindo nuestro señor alcalde! 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 ¡Deberden nuestros colores para defender nuestros colores! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué hermoso por vida! ¡Fuera! 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 ¡Ese es Guayari! Muy buenas tardes, primeramente es para agradecer a nuestro señor Divino por tenernos aquí frente a nuestra casa del pueblo. Señor alcalde, sus dinos regidores, dinos trabajadores de la municipalidad, público presente, aquí pues el Club Asociación Deportiva Cóndor se hace presente, celebrando pues las fiestas carnavalescas de nuestro querido San Pedro. Es, para nosotros es una alegría que compartan esta tarde con nosotros, ¿Por qué? Porque el Deportivo Cóndor, donde sea que vaya, aunque llueva o truene, está presente. Y hoy, en la mañana nos acogió una linda lluvia, como quien dice, apúrense, el pueblo les espera. Señor alcalde, señores regidores, nos complace a nosotros que nos reciben la casa, nuestra casa del pueblo. Y nos sentimos muy, muy felices en esta tarde de compartir esta fiesta con ustedes. El Deportivo Cóndor siempre se ha caracterizado, quizás, en lo político, llevando en alto siempre el deporte de nuestro San Pedro, llegando a más allá. Quizás en estos últimos años ha habido muchos transfieres, es porque estamos tembrando nuevos semilleros. Y para adelante, siempre, como dice el Cóndor, vuela muy alto y siempre lo hará. Señores presentes, quedan ustedes invitados a compartir estas fiestas carnavalescas. El rojo corre por nuestras venas y todos tenemos la sangre roja. Y yo quisiera que me acompañen con tres duras por Club Hacienda Deportivo Cóndor. ¿Ahí? 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 ¿Van Marciantes? ¡Campeón! ¿Van Marciantes? ¡Campeón! Gracias. Aquí se viene una mulita dedicada a San Pedro de Cajas. Espero que esté al agrado de cada uno de ustedes, porque esto sale para la grabación en los salamitos. ¡Oh, San Pedro, tierra linda, hoy festejamos los carnavales! ¡Oh, San Pedro, tierra linda, hoy festejamos los carnavales! ¡Con alegría se hacen presente los amperanos de la fruta roja! ¡Con alegría se hacen presente los amperanos de la fruta roja! ¡Los condorinos siempre seremos los mejores en el recorte! ¡Los condorinos siempre seremos los mejores en el recorte! Jugaremos con mucha honra, y así saldremos siempre adelante Jugaremos con mucha honra, y así saldremos siempre adelante La humildad de la ticocha, eres testigo de mi romance La humildad de la ticocha, eres testigo de mi romance ¿Dónde he pasado con alegría en los brazos de mi contorino? ¿Dónde he pasado con alegría en los brazos de mi contorino? ¿Ahora, ahora qué en, ti vas a hacer? El contorino es tu papá ¿Ahora, ahora qué en, ti vas a hacer? La tibia roja será campeón Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? El Condorino es tu papá. Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? La Julia Roja será campeón. Qué linda, qué linda Mulisa, de parte del Club Asociación Deportivo Condor. Todos los jugadores condorinos con mucho cariño. Somos condorinos con mucho orgullo, vamos al estadio, muchachos valientes. Los Perú uniformes de roca y blanca, cuando se flamean en el Perú entero. Cuando se flamean en el Perú entero. Cuando ya salimos al Estadio Condor, todos se admiran de nuestras jugadas. Esos pasecitos, esas cabecitas, ahí vienen los goles y somos campeones. En los carnavales todos celebramos, como sanpedranos, como condorinos. Llevan serpentina y chanca y talco, así disfrutamos fiestas carnavalescas. Así disfrutamos fiestas carnavalescas. Todos juntos celebramos esta fiesta condorina, con guapeadas y silbidos en la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro. Juntos celebramos esta fiesta condorina, con guapeadas y silbidos en la Plaza de San Pedro. ¡Qué lindo, qué lindo corría el Club Asociación Deportivo Condor. o sea, ¿verdad? San Pedro de la Plaza, tierra hermosa, hoy festejamos los Carnavales. San Pedro de la Plaza, tierra hermosa, hoy festejamos los Carnavales. Los gondorinos se hacen presente con mucho cariño a su linda tierra. Los gondorinos se hacen presente con mucho cariño a su linda tierra. Lluvias y nevadas me han sorprendido en los cupiales de Mataboto. Lluvias y nevadas me han sorprendido en los cupiales de Mataboto. Cuando lavaba las camisetas de los gondorinos con mucho cariño. Cuando lavaba las camisetas de los gondorinos con mucho cariño. Hay gondorino que estás jugando en el estadio en los Andes. Comprenderás mi alegría, venga a jugar los carnavales. Hay gondorino que estás jugando en el estadio en los Andes. Comprenderás mi alegría, venga a jugar los carnavales. Venga a jugar los carnavales. Espero que está a la grado de cada uno de ustedes. Y ahora chicos, empezamos los carnavales. Arina, Ortiz, Atalco y Aja. ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí se vienen los carnavales. Ahí está. Arina, Ortiz, Atalco y Ortiz. ¿No? Ahí está. Échale, échale. Arina, polvo, macho también. Pica, pica. Ahí está. Al señor alcalde lo agarraron. Ay, ay, ay. Caramba acá. Pero échale un poco al público. Mami, mami. Échale un poco al público. Échale un poco al público, por favor. Ay, está agüita para ti, agüita para mí. ¿No? A ti. ¿No? Bien, caramba. Acá jugando los carnavales. La furia roja, mis amigos. El club Asociación Deportivo Cóndora. No. Y tú. Mira. ¡Aprendemos, aprendemos, aprendemos! ¡Ahora sí a gozar, a gozar, a gozar! Agüita pa' ti, agüita pa' mí Porque te amo, San Pedro de Cajas Talquita a todos, talquita a todos Talco para mí, talco para mí, ortiga para mí Y cómo goza, 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 goza ¡Ahora sí, planta! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no!... ¡No, no, no! ¡No, Jesús! ¡No, no, no, no! Para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Ana María Xulca Macorí. Para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Pedrito del Campos Valencia, para Juan Damián Tarazona, para Pedrito del Campos Valencia, 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 La presentación de la orquesta 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 La orquesta La orquesta La orquesta La orquesta Tú me has mamado, no puedo porque hay niña, no me has mamado. Por la hueva es, para mí me dice llorar, ahora que dice buscarme, por la hueva es, por la hueva es. Por la hueva es, para mí me dice llorar, ahora que dice buscarme, por la hueva es, para mí me dice llorar, ahora que dice buscarme, por la hueva es. Por la hueva es, para mí me dice llorar, ahora que dice buscarme, por la hueva es, esa vueltecita chicos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Nuestros amigos de San Pedro de Cajas, con cariño para el Perú y el mundo. Señoras y señores, llorar la cordial bienvenida a nuestra municipalidad. Nosotros como gestión 2019-2022 estamos organizando ya por segundo año consecutivo esta calistrada de los clubes deportivos, en realizar su calistrada por este, ustedes señores presentes, son bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Gracias. Suerte, las palmas. A continuación, lo primero, ¿no? El resultado de los jurados, serán ingresados los sobres hacia el ánfora. Por favor, a la comisión, vamos a pedir para que faciliten los sobres, para que puedan firmar los presidentes de este año 2020, y así constatar que ya han sido ingresados a la ánfora correspondientes. A ver, por favor, a la comisión, apoyemos para que puedan firmar los sobres correspondientes. Así de eso, serán lacrados los sobres. Fundo, Ispe, Lima, Chucho, Chucho. Fuente la palma, por favor. Han sido lacrados y serán descubiertas durante el proceso de esta gran segunda edición de la Calistrada San Pedrana. Asimismo, vamos a dar la aposta del alcalde de nuestra municipalidad para la entrega de los implementos deportivos que han sido comprometidos ya, para que ustedes sigan impulsando nuestras costumbres y tradiciones. Nos referimos al alcalde, el señor Edson León Rojas, recibido con fuerte palma, por favor. Familiares de don Alejandro Salazar Pizarro, presidente del Club Asociación de Porqueo Cóndor. Familiares y mayordomos, en este caso, perdón, presidente, junta electiva para el año 2021 de la Julia Roja. Buenos días, hermanos regidores, socios, hinchas y población en general, muy buenas noches. La emoción embarga a reencontrarme con cada uno de ustedes en nuestro salón consistorial que se viste rojo y blanco en esta oportunidad, dando inicio a nuestra festividad carnavalesca del año en curso. Por segundo año, estamos llevando adelante el concurso de la calistrada, dando realce a esta manifestación de víspera, a este anuncio de la gran tarde de Cortamonte, rompe olla a la cinta en el estadio Los Andes. Nuestra comuna, en esta ocasión, bajo acuerdo del Consejo, ha visto no solo estimular a los primeros lugares del concurso de la calistrada, sino hacerles entrega de los implementos deportivos que tanto hace falta, muchas veces, en la cancha, en nuestro estado municipal, bajo la premisa de que la fiesta social tiene que conjugarse con el lado deportivo, la razón de ser de nuestra institución, de igual forma, el aspecto medioambiental que ya hoy hemos visto con mucha alegría, el ingreso con platones que reemplazarán a los árboles que mañana estaremos bailando en el gran Cortamonte. Por ello, familiares, tía Felipa, Nollacare, de igual manera, a su hermana, milagros, familiares, vamos a permitirnos hacer entrega, como hemos prometido, de los implementos deportivos, por favor, quisiera que me acompañen los hermanos regidores, de la pelota de fútbol, una pelota de voleibol, comenzamos entonces con la entrega respectiva, la cinta de capitanía, el guante de arquero que tiene los colores rojos, lo necesario e indispensable, un botiquín, y tenemos una sorpresa que en unos instantes vamos a presentar, nos decían, aquí falta algo, un pequeño detalle, nos decían, la insignia del Club Asociación Deporteo Cóndor, la insignia lo vamos a llevar cada uno de nosotros en nuestro pecho en breve. Tenemos unas solateras del Cóndor en esta fortiduridad para cada uno de ustedes. Hermanos, la noche comienza a vestirse rojo y blanco, y con bastante cariño procedemos entonces a la entrega, representantes de la presidencia del Club Asociación Deporteo Cóndor. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Bueno, acá han escuchado otra cosa, han escuchado con H. La nueva presidencia. ¿Estaría bien? ¡Sí! ¡Aplausos! Desde al final no es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está Don Molberto? ¡Aplausos! 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 Ya comienza la liga en breve, con el permiso. ¡Aplausos! El representante lectivo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, Doña Juana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, ahora sí. A ver, ahí está la pelota de... ¡Volevo, ¿no? al que lo muestre está la tía Juana para que practiques la pelota de fútbol la cinta de capitalía está igualmente el guantes de arquero el botiquín a ver, simpólicamente vamos a hacer entrega de las solaperas con la insignia de nuestro equipo la Floria Roja, Asociación Deporteo Cóndor por favor, con mucho cariño es parte de la Municipalidad de esta gestión 2019-2022 que va a llegar para todos, no se preocupen gracias aquí está este hermoso detalle para todos los integrantes de la Floria Roja el Deportivo Cóndor pues está recibiendo estos hermosos solaperas y vamos a darle la aposta al presidente este año que desea brindar palabras en este día tan especial estamos llevando un pequeño programa vamos a ingresar también ya más adelante a la licencia correspondiente vamos a darle la aposta del presidente el año alcalde de nuestra municipalidad de San Pedro de Cajas señores regidores señores trabajadores de nuestra municipalidad socios simpatizantes jugadores que el día de hoy nos acompañan en esta linda noche con el permiso del señor alcalde a nombre del señor presidente don Alejandro Salazar Pizarro me doy esa encargatura para representar el día de hoy y a los dos hermanas Karin y Milagos no dejando de lado a la mamá Felipa siempre ella está con nosotros a nombre del señor Alejandro Salazar Pizarro quedamos sumamente agradecidos a cada uno de ustedes por acompañarnos esta linda noche señor alcalde agradecerle a usted por brindarnos este local de nuestra municipalidad de San Pedro de Cajas el gesto que hace es a nombre de la municipalidad con todo juntamente con todos los regidores algo que es el deporte bienvenido creo que el nuevo presidente de nuestra institución juntamente con su nueva junta directiva lo van a saber valorar este pequeño presente que lo hace y creemos que en el campo deportivo el club deportivo Cóndor siempre ha sido uno de los mejores y creo que señor presidente electo del club deportivo Cóndor le deseamos muchos fuertes y éxitos en esta campaña deportiva y también en la campaña social una vez más agradecer a cada uno de ustedes a nombre del señor Alejandro Salazar Pizarro que hoy nos honramos en representarlos también no dejando de lado a sus hermanas que el día de hoy también representan ellos y queremos dar también las palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes y esta linda noche nos acompaña la orquesta los compadres de Tarma del señor Coría que hoy está presente y señor alcalde para terminar y señores elegidores les invitamos pues que nos acompañen estos dos días que tenemos de compromiso esta noche y mañana el día central creemos de que con ustedes van a dar más realce a este compromiso que el club asociación deportiva Cóndor da inicio a esta fiesta carnavalesca una vez más que damos un momento agradecido a nombre de la familia Salazar Pizarro muchísimas gracias fuerte de la palma por favor ingresamos a la segunda parte señor alcalde don Edson León señores elegidores trabajadores señores socios hinchas de nuestra institución del club asociación deportiva Cóndor a nombre de mi hermano el señor presidente el señor Alejandro Salazar Pizarro mi esposa la señora Yasmin Casasola e hijos nos hacemos presente en esta casa del pueblo a nombre de los padrinos socios simpatizantes jugadores y demás presentes nos hacemos presente para poder recabar la licencia correspondiente lo que es debido a estas fiestas canavalescas la señora alcalde traigo un saludo cordial a nombre de ella motivos ajenos que no puede estar presente pero creo que estamos las hermanas mi madre y todos los socios y todos los hinchas de nuestra institución quienes de una u otra manera hacemos realidad nuestras fiestas canavalescas ya lo dijeron señora alcalde lo que usted viene aportando en la parte deportiva es muy importante que eso realza la parte deportiva y sé que en todos los aspectos usted viene trabajando será el bien de nuestra de nuestro distrito de San Pedro de Cajas nada más señora alcalde voy a dar pase también a mi hermana para que pueda advertir algunas palabras muchísimas gracias fuerte la palma por favor bueno en primer lugar agradecer al divino nuestro creador el Dios que nos permite estar hoy en esta tarde aquí sentados junto a todos los socios y el alcalde y sus rigidores como ya mi hermano y mi cuñado me perseguieron nosotros solo representamos a mi hermano como también ya dijo por motivos ajenos no está presente pero pocas horas yo sé que falta que voy a estar aquí nada más me queda decir alcalde que nos acompañe a todos los hinchas de color por favor acompáñenos hasta la última consecuencia y que sigan gracias fuerte las palmas una vez más muchas gracias vamos rápidamente a resumir la resumución de alcaldía número 024 guión 2020 con fecha 14 febrero del año en curso visto el alcalde de la municipalidad y cuerpos de regidores que felicita reconociendo a los clubes deportivos por ese esfuerzo y compromiso de mantener vivas las costumbres y tradiciones que nos legaron nuestros ancestros considerando el artículo 194 modificado por ley 28607 de ley la reforma de los artículos 91 191 194 de la Carta Magna el numeral 19 artículo 82 de nuestra ley orgánica municipalidades la número 27972 que el presidente de la Junta Directiva padrinos socios simpatizantes del club asociación deportivo cóndor realizan derorados esfuerzos por mantener viva la costumbre y tradición de la fiesta carnavalesca propiciando la calistrada de la furia roja cortamonte torneo de cintas rompe ollas y otros amenizado por la orquesta de los compadres de Tarma y el grupo la bomba jaugina para el deleite de la población sanpedrana que estando a los fundamentos expuestos en uso de las facultades conferidas de acuerdo de él se resuelve artículo primero autorizar la tradicional fiesta carnavalesca 2020 al club asociación deportivo cóndor a desarrollarse los días 15 y 16 de febrero artículo segundo estonerar el pago del impuesto espectáculos públicos no deportivos a fin de realizar la calistrada de furia roja cortamonte por medio de cinta rompe ollas y otros artículo tercero encargar el cumplimiento de la presente resolución de alcaldía a la comisión de rentas planeamiento y economía local registrese que obligue que se cumpla y archívese con bastante cariño vamos a hacer entrega de la resolución de alcaldía en esta ocasión para los representantes de la presidencia y aprovechamos la ocasión para lo que nos antecedieron en la palabra el esfuerzo que se hace desde recibir una presidencia conducir una institución deportiva y finalizar con una fiesta carnavalesca la municipalidad tiene como precepto dar el sitial y reconocimiento por ello hacemos entregas el diploma a don Alejandro Sanazar Pizarro presidente del club asociación deportivo cóndor en mérito a su contribución y esfuerzo por realizar la tradicional fiesta carnavalesca del presente año San Pedro de Cajas 14 de febrero de 2020 hacemos entrega a este hermoso cuadro para que lo lleven de recuerdo y sienta el respaldo de sus autoridades por el gran esfuerzo que ha llevado adelante por el espacio de un año fuerte de la palma por favor pedimos a la orquesta la vida correspondiente costumbre nuestra institución siempre hemos tratado de compartir con muchas autoridades el día de hoy queremos hacer un presente a nuestro señor alcalde y a nuestros regidores de compartir este pequeño néctar a nombre de la institución del club este deportivo cóndor señor alcalde ahí está fuerte en las manos por favor señor alcalde compartir este pequeño néctar a nombre de esta institución creo que nuestros socios simpatizantes que el día de hoy nos acompañen poquito para recibir el calor que tenemos el día de hoy una vez más señor alcalde agradecerle a usted por permitirnos y ahí me servirnos este pequeño cariño gracias vuelve a las palmas así mismo también por parte de la municipalidad voy a invitar a la región de Olo Espinosa para que pueda realizar el rindis por parte de la municipalidad aunque todo buenas noches con cada uno de ustedes señor alcalde el licenciado Hexon León Rojas señor representantes de presidentes del club el club del club de Olo a nombre de nuestra municipalidad también queremos quedarnos también para hacernos pequeños brindes con todos nuestros asociados representantes de nuestra orquesta que bonito brinde se ha hecho la presentación queremos compartir muchas gracias un saludo Amigos, amigos del Perú 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 Las palmas, señores, las palmas Para La Furria Roja En este día tan especial, en los 77 años de aniversario de nuestra querida institución Porque hay que gozar, hay que bailar, antes que los gusanos nos gocen Es mejor, es mejor que un sanpedrano te goce, y si es mejor un tarmeño Con cariño para la familia Yurivilca Para todos los condorinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos San Pedro de Cajas! ¡Gracias! 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 Chinito Contreras, la familia Contreras Montes siempre presente también, ¿no?